Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que viene de parte de María, de María, de hermanas escraperas De María y de Raquel, de hermanas escraperas Entonces voy a abrirlo aquí con vosotros Veráis, en realidad son unas compras que ella me hizo En que me hizo Raquel, en Alicante, de la tienda esta de Zema Y entonces pues me llamó María y me dijo Mercedes, como yo sé que vosotros lleváis ya seis meses Que no podéis salir allí Si quieres, te hago una compra y le dije, bueno, venga, vale Y entonces pues ella me hizo una compra en Zaman Que estaban los papeles que eran muy monos Y a muy buen precio Estaban muy bien, estaban genial Y entonces pues yo le mandé, le hice un bisu Y ella me compró por los encarguitos que yo le hice Entonces voy a abrir el paquete Que es este ¿Veis? Que está aquí Aunque esto Esto no es la compra Esto me lo ha metido ella Pues voy a ponerlo aquí en un lado Y lo vemos Ay María, María Y Raquel, y Raquel Bueno pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Y vamos a ver lo que María me ha mandado Mira, vamos a abrir primero lo que ella me ha mandado Porque esto tiene que ser un regalo de ella Que viene muy bien envuelto y todo Mirale el packaging Que bonito María y Raquel, las dos Joroa, mirad que chulo Ella me ha hecho este sobrecito Que le ha puesto ahí un brillantito Que bonito Y mirad Ay Mirad que bonito Me ha mandado esta japonesa Que chula Mi espíritu es verdadero y genuino Honras en mi esencia al ser verdaderamente tú misma Natural y sencilla En tus relaciones revela mi esencia Al vivir desde tu corazón Siendo genuina y verdadera en tus padres Palabras y acciones Vive mi naturaleza Y descubre como ser realmente tú misma Pero es buenísima, eh Preciosa Uy, mirad que me ha mandado Esta tarjetita Que lleva esta pincita Con una margarita Con un brillantito en medio Y pone celebrate Y aquí pone Para Mercedes de susurro del papel Hola Mercedes Aquí te mando tu encargo Y algunos detallitos que te hemos hecho Raquel y yo Te mandamos también muchos besos Muchos besos y abrazos Con cariño María y Raquel Muchas gracias Mirad que tarjeta más mona Qué bonita Qué bonita Está genial, eh Qué chula María Es que Son unas pedazas de artista Y después mirad que me manda Me manda un retal de tela de piqué Qué bonita, eh Qué alegre Para ahora, para la primavera Para el verano Es chulísima Muchas gracias Me gusta un montón Pero un montón Qué bonita Muchas gracias No tenéis por qué, eh Qué muchísimas gracias Mira Joroa La verdad es que hace súper muchísima Súper, súper, súper ilusión Pero bueno Mirad Aquí me manda otra Ay, mira los conejos estos Yo me he quedado con las ganas De tener conejitos de estos Porque Yo juraría que tenía más cosas Pero claro Como las tengo repartidas entre aquí Y Málaga Pues no sé si las he dejado en Málaga Pero vamos Esta creo que yo no compré Es que no me acuerdo muy bien Es que No lo recuerdo muy bien Mirad El packaging Con papel pinocho Qué bonito Y el conejito Pues lo voy a aprovechar Estaba loca yo por tener estos conejos Yo digo Bueno, cuando vaya Si nos dejan algún día Iré a Teddy Y digo Ya lo tendrán puesto en la caja de De todo a pelón Pero vamos Como sigamos así Es que no nos vamos a mover aquí Esto que lo Ah, mira, aquí está Esto que lo voy a A recortar Porque A ver si no me lo cargo Esto Porque yo De estos no tengo Y tenía uno Que eran unas pinzas Que eran unas conejitas Pero no sé Pero no sé dónde La he metido Si me lo ha llevado Uy Uy, qué bonito María Mira, chicas Es que trabaja muy bien Mirad, qué bonita Mirad, qué cajita Qué bonita Qué bonita María María Y Raquel Yo digo María Pero es María y Raquel Qué cosa más chula Uy Ay, esto lo he visto yo Ay, qué mono Mira el fondo Ay, qué bonito Esto lo he visto yo El otro día A una chica Que tú se lo mandaste Ay, pues Sí, sí Ay, lo diré No sé qué conde Ay, es Pasión Pasión conde No es La tengo aquí además Que la vi Cuando vosotros le mandasteis La La caja sorpresa Ay Y además que el otro día Hasta la busqué Porque Es que no me acuerdo No me acuerdo Del nombre nombre Pero lo vi en su canal Que le mandasteis un Que le mandasteis un Margarita tenía un cordero blanco Como la nieve de enero Y ella hace poco Compró compras del té Y tal Y la estuve viendo Que enseñó Lo que yo había comprado Que decía ella Que era novedad Y yo lo tengo Desde el verano pasado Desde el verano pasado Lo tengo yo Claro La tela esa Que vendían en té Y que se puede cortar Se puede lavar Se puede bordar Y lo enseñó ella Ay, pero Se llama Pasión conde No No me acuerdo Que mala soy yo Para un nombre Para un nombre soy A ver que Uff Bueno pues cuando me acuerde Os lo diré Ella se lo mandó Y yo lo vi Y era chulísimo Y yo dije Mira que graciosa La exploding blog Que han hecho Bueno pues no me acuerdo Pero Se llama conde de apellido Y lo estuve viendo Mira Que graciosa La caja Mira que bonita Es que tiene una inventiva Y es más Cierra Mira Perfecto Mira Que gracioso Cierra Vamos Fijaros Es que Es Vamos Que chulada Y las cajitas Suenan Mira que me ha metido Me ha metido Pomponcito Que gracioso Y me ha metido Este caramelito Relleno de cristalitos Rosas del Teddy Que gracioso Y llena de estrellitas Mira Los confetis de estrellitas Que chulo Que bonito Muchas gracias María y Raquel Muchas gracias Aquí tenemos otra cajita Mira Que me ha metido Ay que gracioso Es como de resina Y es como un Como una etiqueta Pero mirad que gorda es Es muy chulo Lleva aquí un corazón En blanca Que bonita Ay me ha metido Una estrellita Rellena de confeti De estrellitas Esto yo no lo he visto Que gracioso Y después mirad Me ha metido Un montón De estrellitas Florecitas Mira este Un copito de nieve Confeti Que gordito El confeti este Mira Me ha metido Perlita Vale De varias clases Mira esta Que mona Me ha metido Un montón Muchas gracias Raquel y María Muchas gracias Que chulo Esto me encanta Que bonito es Y después En esta de aquí Ja 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 Mira que me ha mandado Huevos de chocolate Que rico Esta luego Esto para luego Que acabo de desayunarme Lo menos 6 churros Mira y la última Que guay Mira que me ha mandado Anda Y me ha mandado Bolitas de estas Estas están Rellenas de De corazón Estas me encantan Rellenas de Bolitas de poliespan Mira Más florecitas Wow Ah Esto es como Si Esto también No Es confeti Rosa Rosa Plateado Uy que se va Las bolitas Mira esto Que confeti más guay Ay que bonita Esto lo han hecho ellas Esto es un brillante Con purpurina Que guay Más confeti Que confeti más gordo Ay mira esta Que viene como con Esta realmente aquí Porque se quiere Con florecitas Que graciosa Que mona Que bonita Me ha metido una cajita Con Con rocalla De esta Cuentecita De esta chiquitita Blanca Me ha metido Dos Dos jitos De la suerte Mira que bonita Oye que Que guay Y después me ha metido De esto Yo esto también He desecho un collar Lo estoy utilizando Para los Para mi Mi embellecedor Oye estas me gustan mucho Estas no las tenía yo Cúbica Mira otro ojito De la suerte Uy que bonitas son estas Estas son como Para arriba Y un montón De Cuentecitas Ay muchas gracias Raquel Muchas gracias María Me encanta Muchas gracias Hermanas scraperas Que chulo Me gusta Y la caja Es una pasada Y tiene capacidad Que guay Muy muy chulo Esto también lo voy a meter aquí Para que no se me pierda Muchas gracias Me encanta Que bien cierra Es que Es ideal Mira Que guay Es muy chula Que bonita Está Está súper súper chula Muchas gracias Me encanta Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Que es este Este lo voy a abrir Por aquí Bueno Voy a coger las tijeras Ay mira Me ha mandado Un bueno Sentimiento En chino O en japonés Y aquí pone la traducción Aquí la pone la traducción En inglés Mira Amigo Amor Feliz cumpleaños Coraje Que bien Que bonito Suceso Que es No no sé Suceso Feliz Gracias Muy chulo Amiga Congratulation Felicidades Ay pues nunca había visto Que curioso Me gusta Que bonito Nunca lo había visto Es curioso Y después me ha mandado Ay mira Que bonito Esto que es Que guay Es un imán Que guay Historias horribles Magnetic Que guay Esto me gusta Que guay Me gusta Que bonito Y aquí pone algo Pero viene en inglés Y tan chiquitito Que hay poquita luz Porque además Hoy está nublado Y no se ve muy bien Pero lo traduciré Pero el dibujo El diseño Me gusta Es muy bonito Que bonito Mira Es muy chulo Que bonito Ay mira Me ha mandado Un abecedario En rojo Que también viene Con los números Y signos De puntuación Interrogación Exclamación Punto ¿Veis? Está muy bien Que guay Esto es de JIE Anda También tienen abecedario Yo es que como No lo he visto Y me han mandado Mira Esto Adhesivo Y son ¿Cómo se llaman? Hay Daikur Viene en inglés Es de cartón Es gordo Son Daikur Y yo creo Embellecimiento Chipboard Eso Embellecimiento En cartón Para el scrapbooking Y mira Trae dos marquitos Como un tap Pero ovalado Otro así alargado Esquinera Que guay Cierre Uno de una Aquí hay una flor Muy guay Tampoco No los tenía visto Y María Cómo no Yo te mato Esto también Se lo vi yo A esta chica Ay Que no me acuerdo Del nombre Me iba a salir Se me ha oído otra vez No sé qué conde Ay mira Qué bonito Por favor Por favor Qué mono A ver si lo puedo quitar Aquí Ay qué mona A ver Es que he visto Aquí Bueno de todas maneras Hay que abrirlo de aquí Ay 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 María Esto es María Mira Hermanas scraperas Muchísimas gracias Mira con conejitos Lleva dentro Cabezas de conejitos En rosa Y mira Le ha puesto aquí Cascabelitos Qué mona La tarjeta Mira Hermana Se scrapera Qué chula Y su código QR Margarita tenía un cordero Blanco Como la nieve De enero Que si lo pinchas Con el móvil Te lleva a su página Hacemos así Mira Se coge Quito Cojo la foto Me pongo Encima Y ahora no sé por qué Será por la luz Ahora Míralo Código abrir en YouTube Es que la luz le da el reflejo Y no se abre ¿Ves? Y sale el canal De hermanas scraperas ¿Veis? Qué gracioso Es que aquí Como tiene dorado encima ¿Ves? No lo puedo hacer Porque le da Mira Se coge la cámara Se pone una encima Del código ¿Veis? Y aquí te sale Código QR de YouTube Abrir en YouTube Lo abre Y te vas directamente Al canal Qué gracioso Pues muchas gracias Es chulísimo Me encanta Bueno Y esta Que como Vamos Mirad Qué bolsita De corazón Qué mona Esto aquí Nada ¿Eh? Y mira Ay, qué cosita Más mona A ver Esta para afuera Mujer Que te voy a presentar Mira No me digáis Mira Qué graciosa Mirad Qué conejita Preciosa ¿Eh? Monísima Muchas gracias De verdad Que me gusta Me gusta todo De verdad Raquel Es precioso María Es precioso Digo Es precioso Hermanas Qué bonita Me encanta Me encanta Qué chula Yo estoy haciendo También una cosita Crochet Bueno No me va a salir También Pero bueno Bueno He hecho unas cuantas Pero Mira qué bonita Es preciosa Muchas gracias De verdad Las dos ¿Eh? Qué manos Qué bonito Qué bonito Todo Me ha encantado María De verdad Raquel Que es que Si vosotros me dijisteis Bueno Pues que te vamos a hacer Una compra Venga Qué tal Y yo Os voy a enseñar Lo que compré Que esto fue realmente Lo que yo compré Mira De la tienda Zeman Me compraron Esta caja ¿Veis? Que tiene El pegamento Esto que viene con un celo Es que Ya os digo Que no veo Que es que no veo nada ¿Eh? Y Aquí Tiene A que me corto Ahí Ahí Y aquí tendrá otro Estos son Para hacer Para pegar Esto es foil Y el pegamento Para poner el foil ¿Ve? Y me pillé este Había más O sea Había más Lo diré Más Más cajitas Con diferentes Pero yo Quiero probar primero Y dije Bueno Pues yo solamente Voy a coger una Y Y si me va bien Pues ya pensaré En coger alguna Que otra más Y esto es De Zeman ¿No? Es que yo esa tienda Vamos La desconozco Porque no No la he visto Nunca No sé si se llama Sí Zeman Mira Yo ya me hago un lío Mira Esta tienda Zeman O Zeman ¿Veis? Y es eso El foil Con el pegamento Para aplicarlo En realidad Yo lo he pedido A ver si me funciona Con la máquina caliente Con la máquina De aplicar Foil En los troqueles De esta de caliente A ver si vale Porque ya sabéis Que no todos los foils Pues valen Y después Pues Le cogí Voy a quitar esto De aquí Estos papeles Que bueno Ya lo habéis visto Porque ella Ella lo ha enseñado En su canal Lola también La ha enseñado En su canal ¿Veis? Mirad Son estas de papeles Y mirad El precio Está aquí Y creo que Que son muy bonitos A mí también Me gusta mucho El brillo Ya lo sabéis Y entonces Como venían Con Con Glitter Con foil Y con glitter Yo creo que hay alguno Que también De momento No veo Pero Yo creo que A ver Este Y este Por aquí ¿Veis? Mirad A ver Si lo Voy a poner aquí Mirad ¿Veis? Esto es que Del pegamento De pasar del pute No son muy gorditos Pero tampoco Están mal Son más bien finitos Mira este Que bonito Este tiene uno En los papeles Del teddy Hay uno Una letra Que tenía aquí En los papeles Del teddy Hay uno Que es plateado Y es igual Pero en plateado Si Mira este Que mono También hace Como Agüilla Este Este es en rosa Ya os digo Que gordos No son Por lo menos Los de foil No son gordos Mira Este tiene ¿Veis? Tiene glitter Y parece así Como un revuelto De pintura ¿Veis? Que tiene glitter Este lleva Este lleva Lo que es El marco Este También lleva Foil Este que lleva Las dos ramitas Este es muy fino Estos son más gordos Estos son más gorditos Mira este Este que es como Un mármol Y este Estos son satinados Los demás No Pero estos Sí Estos son satinados Este es muy bonito Qué lástima Que sea satinado Este no Así también Es satinado En lo oscuro Se nota más Que en lo claro Él siempre me lo dice El satinado Cuando los colores Son claros Se nota menos Pero en lo oscuro Mira Qué mármol negro Se nota más Mira qué bonito Este rosa Este otro Mármol rosa Este es como El que he enseñado antes Pues entonces Que trae dos de cada Pues debe ser ¿No? Vale No De alguno Creo yo ¿No? Porque este es como este Sí Pero después Rosa No lo hemos visto Por aquí Aquí Este es lila No de todos Creo Este como este No Se parece Este sí Pues este es muy bonito Es uno de los que más me ha gustado Bueno pues este Está genial Le cogí este Que son tonos Rosita Os lo paso rápidamente No Que son tonos Que son tonos De nada O Y De nada De nada Aquí Sí Así X Así Y Y Y Y mirad este sería otro que son tonos azules negros y plata este sería otro mira así como animal print este sería el otro este en tonos rosita pero rosita pastelito este sería el otro este es muy bonito es muy finito muy fino muy bonito y este que es otra tonalidad de rosa más oscuro pues este es el último de los estados en total creo que eran 6 1 2 5 y 6 la verdad es que a cual más bonito porque todos son bonitos todos la verdad es que todo bueno ya depende a lo mejor de los colores que más gusten pero como ilustraciones la verdad es que todos son fantásticos son muy bonitos el papel si lo habéis dado cuenta los primeros son todos todos así son blanditos no son gordos son todos con foil el segundo es gordito no tiene no tienen foil pero mirad son mates y ya los grandotes vamos los que son tamaño cuartilla estos si son un poquito satinado tampoco exagerado yo creo que los del teddy son mucho más satinados que esto bueno pues éstas han sido mis compritas y esto todos los detallitos que me han mandado la locati está que me encanta la verdad muchísimas gracias de verdad de verdad de verdad que muchísimas gracias yo hablo por teléfono y por whatsapp bastante con maría y bueno me ha encantado todo todito todo todo y esto es una maravilla me ha encantado de verdad muchísimas gracias gracias de verdad a las dos de todo corazón de verdad que me ha encantado todo yo cuando he visto la caja digo pero para qué me ha mandado esta caja tan grande si podía haberme mandado un sobrecillo ya está claro y después dijo yo dije yo conociendo a maría digo vamos digo seguro que ella ha metido algo más a maría la conozco personalmente a raquel no la conozco personalmente pero la conozco por maría y maría me conoce a mí por raquel en fin esto es así espero que os haya gustado todo esto bueno menos lo comprado que lo compré yo se lo encargue a ella porque ya me dijeron que si quería algo que se lo encargara todo lo demás es trabajo de ella si me queréis dar online no olvidéis de visitar y pasaros por su canal se llaman hermanas scraperas dejar el enlace ellas son maría y raquel raquel y maría indistintamente y hacen unos trabajos súper chulos yo he tenido el gusto de trabajar aquí incluso por ahí en en mi canal tenéis un vídeo de maría y yo haciendo scrap que podéis buscarlo y lo dejaré aquí linkado es un directo que hicimos maría y yo aquí en mi casa que estuvimos haciendo un troquel de aliexpress que era con una cajita de pañuelo una bombonera y creo que os puede gustar un beso para todas seguir cuidando y nos vemos pronto si dios quiere besos chao pañuelo un cordero blanco como por la nieve de enero 3K 4K 3K 3K 4K 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 3K 1K 4K 4K Te anota y tuve en un canal Es excepcional Wings of the Scrap Quieres una lata tenear Un albuqueros que nuevas podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres tú que dejar Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de nero Y va de petera Maló La marcha Quieres un peor Quieres un coca Quieres otro Quieres un coca Quieres un coca Quieres un coca Gracias por ver el video.